Yo no le echo la culpa Mi amigo, si ella se lo demostró y echó pa'lante Hay cosas más importantes que debo vencer No hay razón para perder la mitad por una mujer Y tú supieras mi amigo, que yo me contuve Ella insistió, te lo juro yo Esto es costumbre de ella, partir el amor en dos Hoy fuiste la víctima, mañana seré yo Ella dijo que te quería, lo mismo me dijo a mí Y que por siempre me amaría, dijo que te odiaba a ti Vamos a ver con quién se queda, seguro nos pierde a los dos Eres la mala y traicionera, eres la diabla del amor Oye muchacha perversa, no te podemos querer, nos engañaste a los dos Eres mala y traicionera, por eso mami no te quiero yo Oye muchacha perversa, no te podemos querer, nos engañaste a los dos Si no se puede querer, a quien no tiene corazón Oye muchacha perversa, no te podemos querer, nos engañaste a los dos Nuestra amistad no se puede acabar, por una mujer que no tiene moral Oye muchacha perversa, no te podemos querer, nos engañaste a los dos Oye mi amigo, tranquilo, que por una mujer no podemos pelear Lo que no se acabe la amistad, no te podemos querer, nos engañaste a los dos Lo que pasó, ya pasó y se acabó, no te podemos querer, nos engañaste a los dos Si somos amigos, que viva la amistad No podemos querer, nos engañaste a los dos Se acabó, se acabó este dolor No podemos querer, nos engañaste a los dos Eres mala mujer, vete, no te quiero ni ver Vete, 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 vete de mi lado, ya no te quiero ni ver Eres mala mujer, vete, no te quiero ni ver Pero si sigues andando hasta en la vida, nadie te va a querer